La guerra clon empezado ya Se ve que se ha filtrado Pero son las únicas imágenes No hay trailer todavía Lo más seguro es que llegue dentro de poco este trailer En la cual pues nos muestran Crate y Duckwar Los dos mapas que tendremos Tanto de tierra como en el espacio Y seguramente pues tengamos ese trailer Y lo que podemos ver en estas imágenes Pues los speeders de la resistencia También los ATM6 de la primera orden Los flametrooper Y también los sniper por ahí detrás Ese color blanco Característico del planeta Pero con ese mineral rojo También característico de este planeta Que ya lo vimos en el trailer de la película Lo más seguro es que el mismo día de hoy Suba el quinto capítulo De la campaña de Star Wars Battlefront 2 Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal si no estáis Y nada más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!